Precisamente, Jessica, en el libro mencionan mucho que lo que se debe generar es un sistema de salud integral. ¿Qué significa más bien hablar de salud integral? ¿Y cómo podemos sobrevivir a un mundo gordofóbico, entonces? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Me parece que lo importante es esto, que empecemos a repensar que yo sea nutricionista no quiere decir que no pueda tener una mirada integral de la salud y que solo esté pensando en la alimentación, sino que pueda contemplar, como decía antes, los tres pilares fundamentales de la salud, ¿no? Que es el aspecto físico, el aspecto psíquico-mental y el aspecto social-emocional. Entonces, si yo puedo, como nutricionista, entender que no somos solo que comemos, sino también cómo nos relacionamos con la alimentación, con nuestro entorno, a la hora de alimentarnos, me parece que puede hacer la diferencia. Y poder tener esta mirada integral, inevitablemente, nos invita y nos convoca a un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Porque ninguna persona sola desde su formación va a poder tener esta mirada. Yo pude haber estudiado una parte de psicología en la profesión, pero no soy psicóloga. Entonces, es importante que a la hora de encarar un acompañamiento profesional, podamos, entre distintas profesionales y distintas áreas, complementarnos, porque en definitiva somos herramientas, ¿no? Para esa persona que asiste a nuestras consultas. Y creo que la forma de sobrevivir a un mundo gordofóbico es un poco parecida a la de sobrevivir a este mundo machista, ¿no? Me parece que nos plantamos, que abrimos los ojos, creo que ya no hay vuelta atrás para un montón de cosas, y también creo que nos falta mucho camino por recorrer. Mientras tanto, sobrevivimos en grupo, en equipo, colectivamente, porque no hay forma, ¿no? Digo, yo puedo construir el amor propio en mi casa y levantarme autoestima, pero si salgo a la calle y me gritan un comentario horrible sobre el tamaño de mi cuerpo, o voy a un probador y el talle más grande no me sube más allá de las rodillas, todo ese amor propio que construí no sirve para nada. Entonces, colectivamente, dejar de seguir muchas cuentas en redes sociales que nos hacen mal, que nos violentan por el motivo que sea, y empezar a, yo digo, no, hacernos primero ese grupito y ese microclima que nos proteja un poco, y después empezar desde nuestros espacios a construir estos cambios, a construir estas no opiniones, el cuidado con lo que decimos, cómo miramos, no solo comentarios negativos, como vos decías muy bien, ¿no? También los supuestamente positivos, esto de elogiar que alguien bajó de peso porque no sabemos a qué se debe, empezar a romper todas estas cuestiones, yo creo que es el camino que tenemos que seguir, falta mucho por hacer, un montón, pero empezamos y eso no es poca cosa, y yo creo que es lo más interesante y lo más importante que tenemos, no haber abierto los ojos. Claro que sí. Jessica, ¿qué ha sido lo más desafiante, o qué fue lo más desafiante de hacer esta publicación, y también de qué manera te transformó, tanto a nivel personal como profesional? Bueno, lo más desafiante siempre tiene que ver con el cuidado y el respeto, no ser una persona gorda y estar hablando de gordofobia, no haber transito de un trastorno alimentario, estar hablando de trastornos alimentarios, siempre mucho respeto a los colectivos que vienen trabajando en un montón de temáticas, siempre entendiendo que hablo desde mi rol de nutricionista y no corriéndome de ahí, creo que ese es el gran desafío en todo momento, ser muy respetuosa y muy cuidadosa con eso, y dándole el espacio a quienes sí tienen su voz y sus vivencias al respecto, y siempre que, más allá de la publicación, digo siempre que doy una charla o lo que sea, suelo hacerla junto con otros profesionales, o con activistas y demás, porque me parece que es muy importante también esta comunicación, este trabajo de forma colectiva, como decíamos, de los cambios que necesitamos, y la transformación fue muy grande también por revisar la propia historia, escribir el libro es muy movilizante en muchos aspectos, también revisar qué me pasó a mí siendo una persona flaca en este mundo, pero digo, cómo atravesé también todas estas exigencias de mi lugar, siendo adolescente, siendo mujer, qué me pasó a mí, cómo perdonarme, también un montón de cosas que cuando apenas me recibí, por ahí calculaba muchos índices de masa corporal, y prescribía determinado tipo de dietas con las que hoy no estoy de acuerdo, entonces por ahí ese perdonarse, ese entender que no se resiste un archivo, pero como algo positivo, porque por suerte quiere decir que hay un cambio, y nada, muy movilizante, pero muy feliz con el resultado, y también con muchos colegas y muchas colegas, que usan el libro como herramienta, eso la verdad que más allá de lo importante que es para mí, que el libro está escrito en un tono general, que no está dirigido solamente a profesionales, me emociona mucho cuando colegas me cuentan que lo leen, que los hace repensar, la verdad que es un plus que no sabía que iba a suceder, y que la verdad que es un regalo inmenso. Precisamente, ¿cuál ha sido la respuesta del público? Bueno, la verdad que muy positiva, como te decía antes, lo hice con mucho respeto, también reconociendo mis propias limitaciones, nunca vengo con verdades absolutas, y digo que seguramente tengo, todavía por suerte creo que voy a tener mucho camino, y tengo que seguir aprendiendo, y queda mucho por hacer, pero la verdad es que necesitaba comunicar un poco todo esto que ya estaba viendo y sintiendo como profesional, como mujer, como madre, y la verdad que la recepción por ahora, estoy muy contenta, ha sido siempre muy positiva con los dos libros, tanto con el primero como el segundo, así que nada, no tengo más que agradecimiento la verdad. La verdad es que es un tema que todos deberíamos como de, al menos hacernos la pregunta de qué estamos haciendo, tanto hacia nosotros como hacia los demás. Jessica, como nutricionista y como autora de este libro, ¿qué mensaje le dejarías tanto a las personas que han sido víctimas de estos estereotipos, como al resto de la sociedad? Yo no creo mucho en esta cosa de, me molesta mucho de todo lo que tiene que ver con la meritocracia, y con esta idea de que, bueno, somos responsables de nuestros lugares, creo que es importante que haya un Estado presente, que haya políticas públicas que acompañen, nadie es responsable 100% individualmente de su salud, me parece muy importante que lo entendamos, pero sí, tenemos una responsabilidad, siendo personas que vivimos en sociedad, me parece interesante, bien como vos dijiste, que empecemos a revisar, ¿no? Eso, cuál es nuestra responsabilidad, qué cosas podemos modificar, si sentimos que es algo que estos daños, estas violencias, que son cuestiones que nos han atravesado y que nos afectan hoy en día, poder pedir ayuda a profesionales, ¿no? Capacitados en el tema, para salir de ahí. El mensaje tiene que ser positivo y alentador, aunque insisto en que no quiero que sea idealista, porque falta un montón, de verdad falta un montón, pero sí es muy importante entender que se sale, que de los trastornos alimentarios se sale, que el bullying deja secuelas, pero que se puede trabajar con profesionales y se puede tener una mejor calidad de vida, así que todas las personas que han recibido este tipo de violencia, no se queden solas, hablen, comuniquen, generen un entorno saludable, si tienen un entorno que no les hace bien, intenten correrse de esos lugares, lo mismo que decía de las redes sociales, es muy importante que empecemos a cuidarnos, siempre entendiendo esto que te decía, hay una responsabilidad individual, pero hay una responsabilidad colectiva, y hay un Estado que tiene que estar presente para proteger nuestra salud, porque es nuestro derecho. Claro que sí. Jessica, para finalizar, la gente, ¿dónde puede encontrar este libro? Bueno, en librerías de todo el país se consigue el libro, y si no, en la página de Penguin pueden entrar y ver en qué librerías puntualmente, o comprarlo en forma online. También está en formato e-book, y hace poquito salió la versión en audiolibro, que también la grabé yo, así que... Benísimo. Si les gusta la idea de... Por ahí hay mucha gente que les gusta salir a correr, a caminar, y por ahí escuchar más que leer, también está la opción en la página de Penguin. Mejor dicho, no hay excusa para no leerlo. No hay excusa para no leerlo, y es un hermoso regalo para hacer en Navidad. Por supuesto que sí, es una gran opción. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por contarnos un poquito acerca de tu vida, y sobre todo lo que fue hacer esta publicación, y sobre todo promover estos mensajes positivos, porque de verdad como sociedad deberíamos de repensarnos un poco más frente a lo que queremos de nosotros, pero también lo que queremos hacer a los demás, porque el bienestar tiene que ser colectivo también. Sí, totalmente. Bueno, gracias a vos y a ustedes por el espacio para poder hablar de estos temas. Muchas gracias, Jessica, por aquí siempre bienvenida. Un abrazo. Adiós.